Bueno gente, vamos a continuar otro capítulo Descubriste Bunker Bueno gente, estamos adentro de la montaña, en la montaña de la madre En el episodio anterior, bueno ya saben, nos enfrentamos acá a varios bandidos que nos estaban atacando acá Bueno, ellos mataron a unos cuantos de nuestra tribu Bueno, no sé si es de nuestra tribu, ya que Eslo y no se considera una de ellos, de los Nora Pero bueno, sin embargo vinimos acá a defender acá a toda esta gente Hicimos lo que pudimos Los vencimos Y ahora tenemos que entrar acá, ¿no? Tenemos que hablar con Tirsa La vieja esta La gusta en todo No hay nada acá que pueda agarrar No, simplemente Sil Bueno, vamos a ver, a ver qué onda A ver cómo continúa la historia de Eloy A ver si descubre algo Parece ser que está bastante cerca De descubrir algo importante Bueno gente, está abriendo uno No sé La buscadora La buscadora Unos pequeños tirones Ven buscadora, tenemos mucho de qué hablar Su sola presencia aquí es una blasfemia Esa está hablando, ¿no? Es decir, no le puedo hacer nada Esa no debería estar viva Esa debería haber caído Bueno, y como ven Traigo acá la portadora de muerte Por las dudas Ya saben cómo es esto Así que, por fin regresas No solamente regresa Sino que tuvo que pelear Contra muchos enemigos para llegar ¿Derribó? Hasta un atronador corrompido Levantó el asedio ¿Cómo es posible? Por la voluntad de la madre ¿Regresaste para hablar con la diosa, Eloy? Sí, supongo que podría decirse que sí Creo que esta vez funcionará Hermanas No podemos permitir esto Por su culpa La tribu se enfrenta a la extinción Y si viene a despertar a su padre El Diablo Metálico Pretende culminar nuestra destrucción Debemos detenerla Si hubiese querido ya lo hubiese dicho Abandona tu miedo, Lance Ra Ignorarlo y entrar en las cotillas No van a detenerme Ahí, mira Lance Ra Se acabó Es hora de aceptarlo Ahí No voy a hacerte daño Algo que he aprendido desde la prueba Es que en este mundo hay peores males Que tú ¿Cómo te quedó el ojo? Como una guinda, ¿no? Por fin Seguro que sí A ver Ahí otra vez la máquina Que no es la diosa No es la diosa Como todos acá creen Lo ha logrado ¿Quién es esta? ¿Quién es esta cazadora, buscadora Paria Maltriada Cazadora, buscadora, recolectora Banuk y Osera ¿Quién es? ¿Chagnorri? Entra Y dejamos a todos ahí atrás Allá empezaron Bueno, a ver Vamos a entrar por acá Que nos deparará el futuro Ah, mira el mapa Puerta, ábrete Ah, ¿no es así como debe funcionar? Mira, mira, mira ¿Y esto? Y litía, nueve Esto parece tener Tres pisos ¿Lo agarró? Muñeco abandonado Muñeco abandonado ¿Y eso? A ver, a ver Muñeco abandonado Solo los mercadores más entusiastas Verían valor en este objeto Ídolo infantil maltratado Con cierto olor a putrefacción Toma Getul Son vientres Artificiales Así que aquí Es donde naciste Pero ¿Por qué? ¿Acá? Estación Bueno, ahí en las paredes se ven, ¿no? Esos dibujos Ahí las máquinas corrompidas Como Cautivando, ¿no? Ahí a las personas Los chicos Ahí está Madre ¿No? Parece ser Representada, ¿no? Ha pasado otro día Así que las luces se apagan No quiero dormir, mamá Lo sé Pero es hora de descansar un poco No Hoy soy el rey Y mando yo Quiero ver el sol, de verdad No luces y fotos Lo verán con el tiempo, niños Con el tiempo 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 Se ocupan de ellas No había nadie más No, que se te empiezan a mezclar los sonidos Y ¿sabes qué? ¿Sabes cómo vamos a terminar? Todo enloquecido Vamos a terminar Vamos a terminar No, que se te empiezan a terminar No, que se te empiezan a terminar ¿Algún día? Eso es lo que dice siempre Lo queremos ya Eso es enorme Ahora, padre Niños Zona aún no disponible A él Agresión física detectada La agresión física no está permitida Excepto la tuya Malditos sentinelas Niños ¿Puedo ayudarles en algo? Vete, sanadora Lina, ¿sufriste con tu silencio? No se habría para ellos Claro que la odiaban Espere identificación Identidad genética confirmada Acceso autorizado Saludos, doctora Sobeck Puede continuar Y tener un lugar de aprendizaje Así que... ¿Aquí es donde vivían? Es un desastre Todo está roto, pintarrajeado ¿Cuánto tiempo vivieron aquí? Niños, corramos y saltemos para quemar energía Déjanos en paz, padre Después de lo que ha pasado, no puedo dejarlos en paz Rompieron las reglas de la comunidad Pues déjanos hablar ¡Ya vete! Lo siento, niños, pero debo ofrecer supervisión Ni siquiera eres una persona Suenan frustrados Corramos y saltemos para quemar energía No tengo más remedio que liberarlos Pero, ¿por qué? Aquí ya no queda comida Pero hay comida afuera No lo sabemos ¡Adelante! ¡Vámonos! No lo sé Madre, ¿podemos volver si tenemos frío? Lo siento, pero eso no será posible A partir de ahora deberán cuidarse Y ayudárselos unos a los otros ¿Qué va a pasar contigo? Yo me quedaré aquí Dormiré Y los recordaré a todos Y a nosotros Serán valientes Y aprenderán Estuvieron atrapados aquí Toda su vida Con un lujoso espacio a la vista ¿Qué ocurrió? ¿Por qué no pudieron acceder a otras zonas? No lo sé Pero tú no tendrás ese problema ¿Qué era este lugar exactamente? El sueño de Apolo No se materializó Pero, ¿por qué no? Bueno, estoy viendo ahí en el radar Varios cubos Bienvenidos alumnos Tomen un dispositivo foco Y colóquenlo en el radar de su camisa Me llamo Sanmina Hoy es un gran día Tuve que rebuscar por todo el mundo focos para repararlos Y todos estaban aquí Esperando Alec Mala función Apolo desconectado ¿Apolo desconectado? Tenías razón, Eloy Es un cementerio Un cementerio de conocimientos Lo que podríamos haber logrado Si no nos lo hubieran negado Quizá haya una forma de arreglarlo Pero no vine aquí por eso Claro ¿Qué es la totalidad del conocimiento humano Comparado con el origen de una chica? Sigue buscando Lo haré A ver Vamos a esperar que terminen de hablar Hola niños Me llamo Sanmina Hoy es un gran día Si El primer día de escuela A ver si Hola niños Me llamo Sanmina Hoy es un gran día El primer día de escuela Tienen mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades que cumplir Alerta Mala función Apolo desconectado Ah Ahí está Esos son los que me está marcando Sí, sí, sí Entonces vamos a continuar Simplemente por acá Vamos a subir A ver Abrir puerta Para Entonces no Vamos a bajar A ver Vamos a investigar ahora este piso Hola niños Me llamo Sanmina Pero todos los mismos te dicen Hoy es un gran día El primer día de escuela Hola niños Me llamo Sanmina Hoy es un gran día Hoy es un gran día El primer día de escuela Tienen mucho que aprender Muchas promesas y posibilidades que cumplir Alerta Mala función Apolo desconectado Transforma Ponga Control mensaje Apareb en un salto Para la captura Sonido Escanea el mensaje Con el fondo por favor Parece importante Registrar la sala De control Sí Sospecho que vamos a Descubrir Muchas cosas Última voluntad de Gaia, pone ahí ¿Qué? Cuando se desasuma el control, ordenaré la sobrecarga del reactor de Gaia Prime La explosión resultante destruirá a Hades Por desgracia, también me destruirá a mí Aunque esta acción desesperada evitará la crisis inmediata, el destino de la vida en la Tierra seguirá estando en peligro Sin una inteligencia central que lo regule, el sistema de terraformación seguirá funcionando durante un tiempo Pero de forma cada vez más caótica, hasta tener un fallo de funcionamiento ¿Se refiere a la locura? Tú eres mi solución Ordené que esta instalación cuna use el material en crio almacenamiento para gestar una réplica de Elizabeth Zovec, mi creadora Aunque las directivas de alto nivel me prohíban comunicarme directamente con los habitantes tribales de afuera de las instalaciones Los datos disponibles indican que te cuidarán hasta alcanzar la madurez física Y tu impronta genética te permitirá entrar en estas instalaciones Para obtener uno de los dispositivos foco almacenados y ver este mensaje Del mismo modo, tu impronta te permitirá entrar en otras instalaciones Y con el tiempo, dominar su tecnología para reconstruir el núcleo del sistema y reiniciar Gaia Un momento Elizabeth Es un suceso lamentable e inesperado Como respuesta a mi acto de autodestrucción Hades lanzó un virus para disolver los grilletes de código que lo contienen Que los contienen A todos Están escapando, pero... ¿A dónde? El virus corrompe los datos por todo el sistema Y si... Ah El registro alfa de la instalación cuna es uno de los archivos corrompidos Pero si es así, la puerta nunca se abrirá para ti Nunca verás este mensaje Entonces he fallado Y la vida acabará No... No, Elizabeth Te conozco bien Encontrarás alguna manera Contigo todo es posible Ve a las ruinas de Gaia Prime Encuentra la sala de control y el control maestro Así tendrás el poder para purgar a Hades Siempre que encuentres la forma de usarlo No intentes reparar el núcleo del sistema hasta que hayas erradicado a Hades Hades debe ser destruido Eso es todo Solo quisiera poder volver a oír tu voz ¿Qué? Así que... Eres aún más extraordinaria de lo que pensé Jamás tuve una madre ¿Qué estás diciendo? Tienes dos Una mujer muerta y una máquina No soy una persona Soy un instrumento Fabricado por una máquina Nacida del fuego Y la destrucción Para aplacar las llamas y sanar al mundo ¿Qué tragedia descubrir que eres una persona de tanta importancia? Parece que tienes un destino que cumplir Cuando termines de sentir lástima por ti misma Ve a cima amarga Te esperaré arriba en las ruinas de Gaia Prime Bien Salir de la instalación Bueno, acá no parece haber más nada, ¿no? No parece haber más nada A Gaia Prime No Oh, quedó atrapada ¡Auxilio! Por eso voy a continuar Esto va a ser Interesante Oh Sí Bueno Cortamos camino, ¿no? Subiendo por ahí Les traigo destrucción total A todos Ostrense ante la nueva máquina Eloy Perdónanos Perdónanos ¿La diosa habló contigo? Así es ¿Y qué dijo? Nací Para acabar con la maldición Y matar a un demonio metálico ¿Cómo, Eloy? ¿Cómo? Aún no lo sé Pero me dijo a dónde ir para ver ¿Y vas a hacerlo? Que era Su voluntad Es para lo que me creo Sí Sí, lo haré O lo intentaré al menos ¡Alabada sea Eloy! ¡Fugida de los Nora! ¡Alabada sea Eloy! ¡Fugida de los Nora! ¡Arriba! ¡Alabada sea Eloy! ¡Fugida de los Nora! Antes marginada Y ahora esto No quiero Que me adoren ¡Basta! ¡No soy su ungida! ¡No les pertenezco! Hay todo un mundo Más allá de sus fronteras Hay otras tribus De gente buena Igual que usted Y todo está en riesgo Vale la pena luchar por el mundo No solo aquí En todas partes ¿Cómo podemos ayudar? Si pueden Y quieren luchar Vayan a Meridian Y esperenme ahí Lo que Eloy dice Eso se hará ¡Lora! ¡Abran paso! ¡Abran paso! Para que ella forje El camino Que otros han de seguir Que la madre la proteja La ungida La ungida Los voy a ungir a todos Con mi portadora de muerte Ir a cima amarga A ver Primero vamos a pegar Un pequeño guardado O sea que la misión Está Ah Esto es cima amarga Claro Y acá está Gaia Prime Que todavía no lo descubrimos Pero bueno Ya sé que está ahí Podría Trasladarme hacia acá Bueno acá estamos El camino a la montaña Será duro Máquinas feroces Acechan en cada Punto de la subida Están corrompidas No lo están Pero no tolerarán A los humanos Si No me digas Mira la ruina De Gaia Prime A ver Ah Por acá se sube Cuidado Probado que estamos A una buena altitud ¿Cuándo no? Eloy Trepando acá Sí Hay mucha vigilancia Pero puedo superarlo No se puede ser 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 Vamos a pasar rápido. Vamos a pasar rápido. Vamos a pasar rápido. Así estamos más cerca, en caso de que pase cualquier cosa. No sé, que Gaia Prime nos corrompa acá los archivos. Vamos a pasar rápido. Vamos a pasar rápido. No. Ya estamos cada vez más cerca. Bueno, este tramo no lo voy a editar por el tema de que pertenece. Es la escalada de Eloy hacia la misión que podamos ver acá cómo llegamos hasta ahí. Va, depende. Podría editarlo si veo que tardo mucho, que tardé mucho. Si no, bueno, lo dejo y ya está. Vamos. 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 El sacrificio de Gaia hizo esto. Rompió el interior de la montaña como si fuera un huevo. Sí, sí. Ahora rápido. Te preparé el camino más adelante. Así que ya has estado aquí. En cierto modo, ya lo verás. Bueno, a ver. Claro. Acá nos caemos y chau. Chau, Eloy. Me preparaste una subida, pero dejaste un ejército de máquinas esperándome. ¿Desde cuándo las máquinas son un obstáculo para ti? Desde siempre. Si pudieras volar, tampoco me habría molestado con la subida. No mires abajo, no mires abajo. Tengo que estar atento porque no lo recuerdo bien en qué parte era. Pero ya estamos en, bueno, en Gaia Prime. A ver si lo pone. Escalar las rocas. Bueno, no lo pone, pero está clarísimo, ¿no? Esto es Gaia Prime. Y acá vamos a encontrar una célula. La última. Célula de energía. Entonces... Lo que sí nos... Me descubriste. Bueno, ahí está. Gaia Prime. Tengo que fijarme bien en eso. Porque vamos a suponer que es algo así el lugar donde está. Algo así como esto. Y ven que acá el camino nos indica que tenemos que venir para acá. Pero si te vas un poquito más hacia la derecha Se puede ver como un borde, ¿no? La verdad que está bastante escondido Es el típico sitio en el que esperaría encontrarte, Silence Gracias Es uno de los muchos talleres que construí en estos años Ya habrá tiempo para que registres este lugar Durante años he intentado abrir esta escotilla Alabrando, quemando, explotando Pero ambos sabemos que tú no tendrás problemas para pasar ¿Lo dices como si tuviera que disculparme? Para nada Jamás se me ocurrió que la fuerza no sirviera para pasar Sino una llave Una llave humana La falta de imaginación fue mía No fue tuya ¿Cuándo viniste aquí? Reparando Gaia A ver Parece que has pasado mucho tiempo aquí Hace 19 años Una gran explosión destruyó esta montaña Gaia murió Y tú Naciste El eco podía oírse hasta la conquista La ceniza oscureció el cielo ¿Cómo se inquietó Meridian al intentar interpretar este presagio? El cráter ardió semanas Y cuando se enfrió Fui el primero en contemplar su interior Con el tiempo Las máquinas acudieron para protegerlo Muy apropiado Pero nadie se atrevía a venir aquí Excepto yo Ya es hora de que entre Sí Cuando encuentres el control maestro Obtendrás el poder para derrotar a Hades Todo depende de ti Identidad genética confirmada Acceso a autopsia Saludos doctora Zovec Cae de tanque mar Cuidado por donde vas ¿Qué pasa? Saludos doctora Zovec Saludos doctora Zovec La última célula de energía que necesito para llegar a la armadura que encontré Saludos doctora Zovec Saludos doctora Zovec ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Seguro que me hacía falta un baño. Esas pinzas mantienen fija la armadura. Solo falta encontrar el mecanismo que las active. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tendré que cruzar por ahí. No lo pienses, Eloy. Solo hazlo. Yo lo hubiera dicho mejor. Digo, ha resistido 19 años, ¿no? Pues... No, no hables. Ay, al menos se acabó. No, no, novas. Por aquí no es. ¿Y si subo por ahí? Debe ser el lugar donde vivían. ¿O lo que queda de él? Antes todo esto estaba rodeado de Rocky Metal. ¿Por qué queda de él? 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 El cuarto de Elizabeth. Lo conozco. No tuvo tiempo ni de desempacar. Son sus diarios. Los diarios de Elizabeth. ¿Están todos destruidos? Escanealos. El foco puede reconstruirlos. El foco puede reconstruirlos, pero va a tardar. Puede que sea potente para nosotros, pero su motor es pequeño y limitado. ¿Cuánto tardará? ¿Cuánto tardará? Días, semanas, años. Centra tan detenerá de si alargar el futuro, y puede que vivas lo suficiente como para escucharlos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Soy Charles Ronson. Registro esto seis horas después del despliegue final de Gaia Prime. Esta mañana, un sello del puerto de acceso tuvo un fallo. Los sellos de Gaia Prime fueron diseñados con un cierre de menos de dos milímetros. Pero este se cerró dejando un hueco de diez. Suficiente para causar una fuga de energía. Suficiente para que el enjambre detecte esta instalación. Suficiente para que descubran y destruyan a Gaia. Suficiente para acabar con el futuro por el que tanto hemos trabajado. A menos que los servos se reactivaran de forma manual. Desde el exterior. Ahora voy a pasar a una grabación del suceso. Yo no pienso salir ahí. No me apunté para eso. O enviamos a alguien, o todo esto será en vano. Dice, debería tomar la decisión. ¿Y cuándo piensa venir para acá? Dijo que en cinco minutos. Caray. No habrá... Ay, no. Ok, chicos. Ya reparé el sello. ¿Gaia? Cierra del sello a 1.4 milímetros. Confirmado. Elizabeth, no. Conseguiremos que vuelvas a entrar. Imposible. El enjambre está demasiado cerca. De verdad. No pasa nada. Calle está completa. Ella se encargará del resto. Esa es su función. Pero no de esta forma. Hay tanto que... Bien, chicos. Ya me conocen. No me gustan las despedidas, así que... Al grano. Que te vaya bien, Liz. Luego... Nos vemos. Claro. Cuídense mucho, ¿de acuerdo? Liz. Yo estoy conforme. Quiero ir a casa. Dios. 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 Esa fue la última transmisión de Elizabeth Zovec. Lo dio todo por el futuro de la vida en este planeta. Todos estamos en deuda con ella. Dios. 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 ¿Eloy? Está muerta. De verdad. Sabías que no pudo haber sobrevivido, Eloy. Y sus logros fueron... Extraordinarios. Mientras otros discutían, ella asumió la responsabilidad. Solo ella pudo. Era mejor que ellos. No es lo que dije. Sí lo era. No debería avergonzarte admitirlo. ¿Podrías dejar de ser calculador por solo un segundo e intentar sentir? Ella se sacrificó por sus amigos, por el futuro, por la vida en la tierra. ¿Acaso no te conmueve la generosidad que hay en eso? Intentas atribuir su decisión a algo mágico. Fue una decisión racional. No se dejó llevar por los sentimientos. Te equivocas. Acuérdate, ella sabía que no bastaba con que Gaya pensara. Le enseñó a sentir, a preocuparse, a sacrificarse, a creer en la vida. Todo para combatir la desesperanza. Si no fuera por esos sentimientos, la vida habría acabado. Ni tú ni yo existiríamos. Tu argumento es sólido. Te acompaño en el... sentimiento. Dijo que quería ir a casa. Tal vez... ¿Qué? Nada. Hay que seguir. No, no, no... No, no. Ok. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.